Hace como un año más, más de un año creo que hace que no ven y siempre nos están cobrando. Aquí todo el mundo tiene basura, una parte alta y una parte baja también ya. Porque aquí tiene años de no venir, yo creo que más de años tiene de no venir ese, desde en junio creo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no entra? Bueno, pues no sé por qué, porque aquí primero decía que era por el pavimento que estaban arreglando y ya se arregló aquí y yo no miro que ha entrado. ¿Sabe qué hago yo? Ahí le meto huevo, aunque el vecino ahí está mal, pero con ese humo, pero ¿y cómo voy a hacer? Si es basural, todo el mundo, todo el mundo, ya uno no aguanta y está pagando impuestos porque el recibo sale ahí y hay que pagar ese impuesto. Yo le, nosotros le hacemos un llamado al alcalde o a quien pertenezca a esto, que por favor nos mande el carro a la basura, que para eso nos cobran impuestos para pagar. Por favor, le duplicamos a ese alcalde. Tal vez a mí no me va a hacer caso, pero yo hablo a favor de todos los de este cerro aquí. Sí, preocupada como vecina de la colonia, mucho tiempo ya de tener basura en este sector y no pasa el camión recolector. Sí, buenas tardes a todos. Pues nosotros aquí formamos un comité aquí en la parte de arriba. Bueno, yo vivo en la parte de abajo, pero la parte de arriba pues ya no se aguanta la basura, ¿verdad? Y aquí hemos formado un comité de mantenimiento para la limpieza del parque, entonces nosotros le estamos solicitando al alcalde que por favor nos haga venir el carro de la basura acá arriba, que lo mande vacío porque de aquí se va a ir lleno. Aquí ya no se aguanta la basura, toda la gente se está quejando. Hablamos de parte de toda la comunidad aquí del cerro. Queremos que por favor vengan. Nosotros aquí estamos formados en un comité, somos 10 personas. Y la verdad es desesperante la situación de la basura. Nosotros hemos visto que el camión de la basura viene hasta la parte de abajo, pero no sube lo que es la parte de arriba de aquí del tanque. Entonces es necesario que nos ayuden con eso porque la basura, si usted la puede observar, está muy acumulada. Y lo que son los animales, ellos la botan, la riegan, entonces es necesario, es urgente que nos ayuden con eso, que nos manden el camión de la basura y que pueda subir hasta aquí al tanque arriba, porque solo viene abajo, aquí no sube y se está acumulando y eso es horrible.